Y mire, ¿se imagina usted a Mickey Mouse con cubrebocas? Pues es la realidad. Este fin de semana reabrieron los parques de entretenimiento del complejo de Disney World en Orlando, en la Florida. Después de cuatro meses de cierre, la reapertura de Magic Kingdom y Animal Kingdom ocurrió en medio del aumento de casos impresionante en la Florida. 15 mil, más de 15 mil casos en un solo día reportados en las últimas semanas. En ambos parques es obligatorio el uso de mascarilla para personas mayores de dos años en todo momento. Y tanto los visitantes como los empleados recibirán controles de temperatura cuando entren. Chicos y grandes no podrán tomarse fotos frente al Castillo de Cenicienta, y esto implica que los empleados tengan que tocar las cámaras o los teléfonos. Quienes acudieron a la reapertura reservaron sus boletos con anticipación para controlar la cantidad de público y así respetar el distanciamiento social. Los otros dos parques de Disney World, que es Epcot y Disney Hollywood Studios, reabrirán a los visitantes a partir de mañana miércoles. Pues bueno, vean la nueva normalidad. Como le digo, se imagina usted a Mickey con cubrebocas, a Pluto también. Bueno, ahí no están con cubrebocas, pero no están cerca de la gente. Pero la gente sí. Por eso. Por eso. Yo decía.